¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar un libro que hace mucho les quería traer en forma de reseña Cuentos que mi madre nunca me contó, un libro de Alfred Hitchcock Así que empecemos con esta reseña y les cuento de qué se trata este libro y cuáles fueron mis impresiones Cuentos que mi madre nunca me contó es una antología que se adentra en el suspenso, en el terror psicológico y en la ironía Curada especialmente por el ojo, experto de Alfred Hitchcock, que aunque no es el autor como tal de los cuentos de las historias que están metidas en este libro Cada relato refleja a la perfección su particular estilo de misterio, de tensión y sobre todo de finales sorprendentes Alfred Hitchcock es un director que hoy en día todo el mundo lo conoce Es un director que ha tenido documentales, libros que hablan sobre su estilo y de todo Sus películas más conocidas como Vértigo, La Ventana Indiscreta y Psicosis Creo que son piedras angulares del terror, del suspenso y de los thrillers En este video no vamos a hablar como tal de su estilo, sino más bien como su ojo en estas antologías Que pues esta no fue su única antología Lo llevó a ser uno de los directores más influyentes y como usaba estas historias para poder tener un enfoque característico Y lograr casi que ser uno de los directores más importantes de la cinematografía occidental Y sobre todo del género del terror Bajo el título de Alfred Hitchcock presenta Se desprenden relatos que me asustaron Cuentos que ponen los pelos de punta Relatos escalofriantes Cuentos para hacer temblar Cuentos mortales Y historias para no dormir Creo que es otro libro Y sumaba a este Los cuentos que mi madre nunca me contó Entonces Creo que es un director que Con estos títulos ya sabemos que sabe de marketing Estos títulos llaman mucho la atención Y también las historias que están dentro de estos libros Si bien sabemos que a Alfred Hitchcock le encantaba ir a las bibliotecas Y estar en busca de historias Que si bien no era la gran cosa Que de cierta manera Podría decirse que eran mediocres Alfred Hitchcock les veía como algo muy interesante Y les veía el potencial para llevarlos a la gran pantalla Lo mismo sucedía con Kubrick A él le encantaba Tomar libros Que para su ojo Y para la literatura Eran mediocres O eran aburridos O no tenían la gran cosa Y potenciarlos Llevándolos a la pantalla De una manera que explotara La cabeza de las personas Está el caso de Alfred Hitchcock Que es súper conocido Y todo el mundo lo habla Y es el de psicosis Que hasta el mismo director Leyó el libro Antes de que fuera lanzado Y le pidió al autor Le compró los derechos Y le pidió al autor Que lanzara el libro Después de que lanzara la película Ciertamente la historia de psicosis No es la gran vaina No es una gran historia Pero que Alfred Hitchcock La llevara Y de la manera en la que La llevó al cine Hizo que el libro Tuviera muchísima más relevancia De la que posiblemente No haya tenido Si Hitchcock No nos hubiera tenido Entonces con todos estos libros Con todas estas antologías Que Alfred Hitchcock creó Tal vez estaba buscando Una manera de que Esas historias que a él le gustaban Y que no logró llevar a una pantalla O por lo menos a un corto Pues las personas las conocieran Y tal vez un poco también Compartir ese amor por la lectura Y ese amor por las historias Que impregnó en las salas Y en las pantallas de muchas personas Cuentos que mi madre nunca me contó A diferencia de las otras antologías Tiende a tener un poco más De suspenso psicológico Y de misterios Con el característico sello Y la firma un poco También de Hitchcock De estos giros inesperados Estos giros de tuerca Al final Mientras que Por ejemplo Relatos que me asustaron O cuentos para poner Las pelos de punta Se inclinan un poco más Hacia el género del terror Un poco más directo Y al terror más sobrenatural Entonces podemos esperar De este libro Además de que su portada Lo dice Los relatos favoritos Del maestro del suspenso Que creo que estos Son los relatos Que a él le gustaba más Llevar a la pantalla Y en los que Siempre estaba en búsqueda Para poder hacer sus películas Y al abrir este libro Es una sorpresa encontrar Relatos de Ray Bradbury De Sherlock Jackson Y de Richard Mathenson Que son grandes exponentes Del género del terror Que en este caso Hacen sus aportes Para este libro Y de una u otra forma También mostrarían Sus estilos Que se entrelazan Con la visión De este gran director Y a ver Son 20 relatos Que si nos sentáramos A hablar De los 20 relatos En detalle Creo que este video Duraría Por lo menos Dos horas Pero voy a tratar De hacerles Una reseña Muy muy concisa De cada uno De los relatos Y sobre todo De los relatos Que me parecieron Como que tenían Algo interesante Sinceramente De 20 Yo me quedo Con 3 Por lo menos El resto Creo que Cojean de muchas cosas Y tal vez En la pantalla Hubiesen sido Llevados De una mejor manera Entonces Empecemos con el primer relato El viento De Ray Bradbury Ray Bradbury Que es un actor Célebre Por su obra De ciencia ficción Y fantasía Escribió novelas Y cuentos Icónicos Como Fahrenheit 451 Y crónicas Marcianas En este libro Ray Bradbury Presenta una historia Sencilla Pero con Un efecto De suspenso Y un estilo Que caracteriza Muchísimo A Alfred Hitchcock Me hizo acordar Muchísimo De los pájaros Porque En este cuento El escritor Hace de algo Tan sencillo Tan Obvio Algo un poco Más grande En los pájaros El miedo A los pájaros Puede percibirse Como algo absurdo En este caso El protagonista De este cuento Es un hombre Que le tiene miedo A los Tornados A los Torbellinos Y de una Otra manera El escritor Lo lleva A un extremo De tenerle miedo Al viento Y en eso Se centra Absolutamente Toda la atención Si ya han visto Los pájaros De Alfred Hitchcock Sabrán Que es Llevar Esta tensión Y este terror Psicológico A un extremo Totalmente Desconocido Y aunque el viento Y sobre todo Los huracanes Pueden ser algo Muy particular Que conecta Con la cultura Sobre todo Estadounidense Creo que Este cuento Nos logra acercar Por lo menos A nosotros Los latinos Que no estamos Tan familiarizados Con este tema De los huracanes Y con este tema De los torbellinos Y tornados Y esto que También se vuelve Muy icónico De Estados Unidos Pues llevarlo A un escenario Mucho más Inquietante Con un final Que convierta La historia En una experiencia Totalmente memorable Y un claro ejemplo De como el miedo A lo desconocido Puede convertirse En el centro De un relato Breve Pero impactante Y por otro lado El segundo cuento De este libro Que es Los años amargos De Dana Lyon Es un relato Bastante interesante Aunque intrigante En su planteamiento Podría decirse Que es un suspenso Más policial Se centra En un asesinato Pero su resolución Se queda bastante coja Y aunque el laurea De misterio Es bastante palpable La historia Deja dudas Que no son Suficientemente Interesantes Para mantener Al lector Enganchado El tercer cuento De este libro Si tiene un poco Más de cercanía Con la película De Hitchcock De Los pájaros Y se llama Nuestros amigos Los pájaros De Philip MacDonald Un escritor Que fue pionero En los thrillers Los que conocen De literatura Saben que es Uno de los padres Y de los primeros Si no estoy mal En introducir El concepto De asesino en serie De esbozar un poco Eso que hoy en día Es el asesino en serie Y pues Con una sencillez Y un suspenso Similar Al clásico De Alfred Hitchcock Los pájaros Este relato Logró formar Una historia A través de lo cotidiano Y retorcerla Convertiéndola En una amenaza palpable Sin embargo Creo que es muchísimo mejor La historia De Los pájaros A este cuento Pero la efectividad De este cuento Radica En su simplicidad En cómo utiliza El terror psicológico Para generar Incomodidad Sobre todo Y es un excelente Ejemplo De cómo lo cotidiano Puede volverse Algo oscuro Peligroso Sin necesidad De tratamientos Sobrenaturales El cuarto cuento O la cuarta historia De este libro Es Los veranientes De Shirley Jackson Una escritoria Que creo que Es una de las Más infravaloradas Y que pocas personas Se atreven un poco También A meterse En su literatura Famoso por El relato De la lotería Y su novela De Hill House Considerada Creo que Una de las mejores Obras del terror Del siglo XX No me atrevo A decir Absolutamente Nada Pero El cuento Que nos trae Shirley Jackson Es Con un tono Melancólico Y reflexivo Muy interesante Este cuento Podría haber sido Una historia De terror Al estilo Lovecraft Sin embargo La narrativa Toma Un giro Muy profundo Y convierte En de esta Una metáfora Sobre la pérdida Sobre la despedida De los seres queridos Y aunque no tiene elementos Del género Del terror Tradicional Su relato Deja una sensación De tristeza Que resuenan Con el Con el lector Y su reflexión Hacia la vejez Hacia la muerte Lo hace un relato Especialmente Conmovedor Y saltamos Hacia el séptimo cuento Que se llama El ídolo de las moscas De Jan Rice Este cuento Me hizo acordar Cada vez que Estaba leyendo Sus letras Pues Me acordaba muchísimo Cuando leía Los mangas De Junjito Este cuento Destaca Sobre todo Por lo perturbador Que son sus personajes Sobre todo El niño Que es el protagonista De esta Particular historia Un niño Que está obsesionado Con las moscas Y creo que Esa obsesión Se lleva A un lugar Bastante extraño Y la escritoria Logra impregnar A este personaje De un comportamiento Tan extraño Que el niño Hace recordar También Al personaje De Omen O la profecía Que genera Una sensación De incomodidad Que va creciendo A medida que Vamos avanzando En el cuento Y al final Con una revelación Del ídolo De las moscas Y su conexión Con el mal Es bastante impactante Es una marca Muy interesante De esta escritora Y un excelente Ejemplo De que el terror Psicológico Y perverso Puede funcionar En situaciones Muy pequeñas Como Un niño Que es amante De las moscas Y el octavo cuento El que le sigue Es el ascenso Del señor Mapping De Senna Collier Es un cuento Que en sí No es absolutamente Nada de terror Pero el relato Ofrece una Crítica Muy sutil A la monotonía Laboral Con su protagonista Que tras 20 años De trabajo En un buffet De abogados Comete un asesinato No es un spoiler Del giro final Pero la historia Es mucho más Irónica Y Su historia O como tal Su tratamiento Va más allá Del género Del terror Y del suspenso Este es un cuento Más irónico Que cualquier otra cosa Y su final Es muy extraño Inesperado Y aporta Una dimensión Adicional Al libro Bastante interesante Si bien La ironía Está presente En la cinematografía De Alfred Hitchcock No es tan evidente No es tan Su firma Como lo podríamos decir De los giros De tuerca Al final Pero creo que Si leemos este libro Podemos acordarnos De ciertas películas De Alfred Hitchcock Como La ventana indiscreta Que tienen cierto Tono de ironía Y el siguiente cuento Nos hace pasar De la ironía Al terror Puro y duro Con uno de los escritores Que para mí Es uno de los mejores Del género del terror Richard Matinson Que nos trae Un cuento Que se llama Los hijos de Noé A Richard Matinson Lo conocemos Por su trabajo Y lo reconozco Muchas veces Por el libro De Soy Leyenda Mi libro favorito De vampiros De siempre Entonces Creo que En este cuento Richard Matinson Plasma muy bien Su estilo Uno de los mejores Cuentos de la colección Eso sí Crea una historia De suspenso Que se sostiene Muy bien A lo largo De sus páginas Y es una historia Que yo creo Que muchas de las personas No se van a esperar En un libro O en una historia De terror Porque todo gira Estamos esperando Al final Pues es bastante Compusa Si bien No se supone Que sea Tan obvia Pero creo que Los lectores Pueden Prever Que se trata Algo sobre Vampirismo Sobre vampiros Y aunque no se Mencione Directamente Y el cuento Tenga como Capas Muy ocultas Creo que Esto añade Un toque De genialidad Al libro Y sobre todo Al estilo De Richard Matinson Que Se los recomiendo Muchísimo Pero por el otro lado También tenemos Historias que son Bastante flojitas Como el cuento Número 11 Que se llama Apuestas Es un cuento Que Creo que A muchas personas Los va a aburrir Por su tratamiento Por Largos diálogos Por Una obra Que no está pasando Nada Y al final Lo que sucede En la historia Pues No es tan interesante Entonces creo que El libro Tiene sus Sus altibajos Y creo que también No sé si Alfred Hitchcock Los puso En ese orden O las editoriales O El sello Que Que editó Alfred Hitchcock De pronto Tomó esas decisiones Pero pues Creo que se han puesto De una manera Muy interesante Para generar Un descanso Y una subida Y eso hace contrastar Con el siguiente cuento Que es el cuento Número 12 Que se llama Una casa muy conveniente De Henry Slezard Henry Slezard Es un escritor Que Posiblemente Ni sea tan conocido Posiblemente No tenga Muchas cosas Interesantes En su carrera Pero Si conocen La cinematografía Alfred Hitchcock Saben que Este director Ha participado Muchas ocasiones Con él No solo En este libro Sino En la serie De Alfred Hitchcock Presenta Un relato Que comienza Con un aire De misterio De una casa Cuyo precio Es bastante Enlevado Y que oculta Un oscuro secreto A medida que avanza La historia Las pistas Y sobre el motivo Detrás de este precio Que se van Revelando El lector El lector Es conducido Hacia una historia De venganza Muy bien hilada Obviamente Las personas Que ya han leído Un poco más Boreo Casas En el género Del terror Pueden anticiparse Al final Pero creo que La construcción De esta trama Está cuidadosamente Elaborada Y el cuento Mantiene un interés Gracias a su eficaz Manejo De sobre todo Los personajes Y de la progresión De las pistas Que nos va entregando Y de ahí saltamos Al cuento Número 19 Para encontrarnos Con una historia Que yo creo Que es la mejor De este libro Se llama La segunda noche En el mar De Frank Beckner Long Y que definitivamente Es un escritor Que les va a gustar Mucho A los amantes Del terror Frank es un escritor Influyente En el género Y sobre todo En el terror Y en la ciencia ficción Vinculado Con el círculo Literario De Lovecraft De hecho Creo que Es conocido Por contribuir A la mitología De De los mitos De Cthulhu O Todos estos libros Que se crearon Alrededor de la mitología Que creó Lovecraft Y si no estoy mal Es uno de los Escritores Que estuvo Estrechamente Hablando con Lovecraft Y uno de los Casi que Certificados Por Lovecraft Para Poder continuar Con su Con su universo Entonces A partir de eso El relato Que nos trae En esta historia Es Muy sencillo Destaca por Porque es un cuento De terror Creo que es el único Cuento de terror Que tenemos en este libro Pero con una narrativa Sencilla Poderosa Con una historia Sencilla Casi que Parecida A lo que Bram Stoker Nos trajo Con Drácula En estas secciones En donde Drácula viajaba En un barco Se van a llevar La misma impresión Se enfoca En una historia De un hombre Que está atrapado A bordo De un barco Con una criatura Amenazante Entonces Ya saben Que se pueden esperar El ambiente Claustrofóbico Que causa Este cuento Es muy interesante La sensación De desesperación Que sienten Los personajes Se transmite Muy bien Y contribuyen A crear Una atmósfera De angustia Que la historia Podría haber Sido el final O Por lo menos El inicio De un capítulo Y lo que más valoro De este cuento Es que aunque La historia Pudo haber Dejado el final Abierto Como normalmente Lo dejan abierto Muchos de los escritores Que no saben Cómo terminar Sus historias Opta Por un cierre Que resulta Tan terrorífico Como la propia experiencia De viajar en este barco Y hace De este cuento Una Joya Que Que descubrí En este libro Y que definitivamente Tendrá que leer Muchísimo más De este escritor Como les decía Si me tengo que quedar Con tres relatos De este libro Que valen Mucho la pena Creo que son Los hijos de Noé De Richard Mattenson El hombre Que estaba En todas Partes Y la segunda noche En el mar Creo que son Cuentos que Deberían De leer Y que definitivamente Valen la pena De este libro Creo que hay unos Que Si son Demasivo Aburridos Pero Cada una De las antologías Que lleva el nombre Alfred Hitchcock Ofrece una Experiencia Diferente Dentro De Sus límites Dentro De sus mundos Dentro De los géneros Del misterio Del suspenso Y del terror Pero todas Comparten Ese sello Distintivo Que Que debe Mantener El lector Atrapado Hasta el final Y Sobre todo Estos finales Con giro de tuerca Interesante El Tratamiento Que Alfred Hitchcock Le daba Para mejorar Estos relatos Y llevarlos A las pantallas Creo que Fue lo que llevó A este director A la fama Además de ser Un antes y un después En el marketing Muchas personas Hablan de Del blockbuster Que nació Después de películas Como Tiburón Pero para mí Este hombre Se inventó El blockbuster De verano De invierno De otoño De primavera Todos los blockbuster Este hombre Se los inventó Con puro marketing Y con historias sencillas Pero Bien llevadas A la pantalla Entonces Y bueno Esta fue la reseña Del libro De Alfred Hitchcock Presenta cuentos Que mi madre Nunca me contó La segunda reseña Que tenemos De libros Y voy a tratar De traerles Muchas más reseñas Sobre libros El objetivo De esta sección En este canal No es Traerles Los libros Más conocidos O traerles Los autores Más Relevantes O los que Llaman más La atención Sino Traerles Libros Que sean Un poco Difíciles De conseguir Que no todo el mundo Reseñe La idea No es Conseguir Vistas Sino la idea Es compartir Con ustedes Algunos de los autores Que uno va descubriendo Por ahí Y en este caso Otro de los objetivos De esta sección Es Traer libros Relacionados Con el cine Con el cine De terror Y pues Este está relacionado Con el cine De terror Gracias a que Alfred Hitchcock Está en la portada Está en el título Entonces Vamos a tratar De buscar Algunos de otros Libros De otros Directores de cine Y traerlos A este canal A ver Que tal nos va Déjenme en los comentarios Si ya leyeron Este libro Si les gusta Algunos de los relatos Si les pareció Interesante Si les gusta Hitchcock Los estaré leyendo A cada uno De ustedes Muchísimas gracias Por llegar hasta Este punto De la reseña Se crece Alargo un poquito Pero Creo que El libro Vale la pena No olviden Suscribirse Y activar la campana Para que YouTube Les avise Cuando suba un nuevo video Si tienen algún amigo Alguna amiga Que les guste El género del terror Que les guste La lectura Que les guste Alfred Hitchcock Compártanles este video Compártanles este canal Sé que les va a gustar Mucho el contenido Que hay acá Y nos vemos en un próximo Tal vez con otra reseña Tal vez con otro libro Muchísimas gracias A todos por el apoyo Mi nombre Es Andrés Quintana Esto es Fodófilo Y nos vemos En la oscuridad Y nos vemos en un próximo video